Mami, échate pa'ca, ca, ca Échate pa'ca, ca, ca Échate pa'ca, ca, ca Oye, mami, ¿qué es lo que es? ¿Dónde va? Dale por atrás, tra, tra Dale por atrás, tra, tra Mami, dale por atrás, tra, tra Oye, mami, ¿qué es lo que es? ¿Dónde va? Quam bij de club aan, pakeí m'a bambi Hei geen abena, maar die jolle was nog happy En dan stond ze, super sexy Dus ik liep aan kanten voor die jassen inspectie Had nu vragen, daar nog niet eens Maar toen ging het mis No habla holandes Oh, ehm, under stress? Zagasta, mooie krullen, dikke lippen, kleine billen, laat ze trillen Ocala, da mercy Comma, hey baby, comma, comma, hey baby Comma, hey baby Mami, échate pa' ká, ká, ká Échate pa' ká, ká, ká Échate pa' ká, ká, ká Oye, mami, ¿qué es lo que es? ¿Dónde va? Dale por atrás, tra, tra Dale por atrás, tra, tra Mami, dale por atrás, tra, tra Oye, mami, ¿qué es lo que es? ¿Dónde va? Na de hasta el contemplaje, macho for tande Vi anche dag de trik op die manissastrande Grabh mi top dog, hic farma na dute Vertallem meg ma parki en ak z pahák Alk bespadek fui behave Queré hoy la conoHHHH, policy me emot SaaS a la Estoy, dale una vuelta, otra vez ¡ litje de papá, maní 엄마, tre ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!